Surge una noticia referente a Cuba y precisamente surge desde aquí, desde Tampa. Resulta que la hija del vicepresidente cubano, Marino Murillo, presuntamente desertó y se encuentra en esta ciudad. Para darnos los detalles de esta noticia, vamos a nuestros estudios centrales. Ahí está Ricardo Quintana con los detalles. Adelante, Ricardo. Gracias, Karen y Vanessa. Efectivamente, la información asegura que Glenda Murillo Díaz, de 24 años de edad, cruzó por el puesto fronterizo de Laredo, Texas, hace menos de dos semanas. Y hoy, bueno, hoy se encuentra en la ciudad de Tampa. Así lo aseguró el periodista del diario Nuevo Herald, Juan Tamayo, en entrevista con Televisión Martí. Por fin ayer nos confirmaron que sí, que esta es la hija de Murillo y que entró a través de Texas. Glenda Murillo Díaz cruzó desde México hacia Estados Unidos aproximadamente el 16 de agosto último, según la investigación del colega Tamayo, que se apoyó en fuentes exclusivas que atesora con recelo. Nosotros lo que hicimos fue llamamos al número del celular de ella en La Habana y nos contestó una persona que se identificó como su esposo. Y la primera charla nos dijo que sí, que estaba en Tampa. Según Tamayo, Glenda salió de Cuba hace unas dos semanas para asistir a una conferencia de psicología en México. Y más tarde llegó a Tampa a la vivienda de su tía materna y Dania Díaz, que está casada con Boris Loinaz. En Facebook, Tamayo descubrió que una joven que se identificó como Glenda Murillo abrió la semana pasada una página en la que se dice ser estudiante de psicología de 24 años en la Universidad de La Habana. De ahí que surja el rumor de que había viajado a Estados Unidos a cruzar estudios como becaria en la Universidad de Tampa. No hay nada de eso, o sea, no hay beca, ella no tiene visa de estudiante ni nada de eso. Entre las fotos en Facebook aparece Glenda con sus tíos y Dania y Boris y otra junto a una máquina Elvis, que según el diario Miamense, se encuentra en el muelle St. Petersburg, cerca de Tampa. Pero de hecho está viviendo aquí, que ese dato por sí es bastante, tiene que ser un golpe bastante fuerte para la familia y para lo que es el gobierno de Cuba. En Cuba queda su padre, Marino Murillo, vicepresidente del Consejo de Estado y miembro del Buró Político del Partido Comunista. Graduado de Economía, es el encargado de ejecutar el plan de reformas que fomenta Raúl Castro. Consultado sobre el caso de Glenda Murillo, el vocero del Departamento Norteamericano de Estado, William Mostik, dijo que la ley de confidencialidad no permite revelar asuntos específicos de visas individuales o pedido de asilo.